Llegando aquí al Teatro Convex, detrás de cámaras, de lo que vamos a ver. Ahí está la producción. Todo un equipo de marcha. Todo un equipo de marcha, de lo que vamos a ver, de lo que vamos a ver, de lo que vamos a ver. Esto está espectacular. Entonces, ¿quién decía la frase de podrás jamás? Trixie. Trixie. La Trixie. Y luego se inventaron la producción de moda. Es un Instagram de la Ciudad de México. No sé quién la maneje. Y ahí suben todo. Todas las perusqueadas. Todas las perusqueadas. ¡Qué emoción! Esto es Behind the Scenes con Miss Velvety. Hermanas. Algo que nunca pensó que iba a pasar. Las animadoras infantiles del mundo drag. La reina de los niños del mundo drag y del mundo. Llegué a... Un nuevo fragmento entre vidas. Bien. Fragmentadísima. Mira qué bonito. Está bien. Y tú, mira. En vinil piel. Yo no... O sea... Solo poryer y por Tatiana me atrevo a hacer esto. El señor productor. El señor productor me hace cosas que jamás de mí que me atrevo. A mí, yo también. Mírame. Mírame dónde ando, manita. Mírame dónde ando. Nos encanta. Nos encanta. Y Joel nos dejó espectaculares. Joel, gracias. Bueno, a ti. Gracias. De chisa sola. De chisa sola. Yo no me he maquillado, pero no me he maquillado. ¡Ah! Ando sencillita. Vengo de lavar platos. Vengo de lavar platos. Vengo de lavar platos. A ver si el turno le da. Vengo de lavar platos. Az socially igual a ser yOr. tires bastante recommendation del surf y象xed Vengo de lavar platos. Vengo de lavar platos. N минутo. Vengo de lavar platos. D했는데, ¡Ah! Vengo de lavarإ. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!